¡Patriotas! ¡Patriotas de la patria! ¿Sabéis lo que esta palabra significa? No soy yo para que lo diga, ni ustedes para que lo oigan, ni el chisme tampoco. Pero estamos en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra? Nadie me contesta. Razones que son la esencia misma de la realidad de esta lucha, en la que todos debemos, uno por uno, en conglomerado y todos juntos, a portar nuestro granito de arena, por insignificante que sea, para lo que sea. Camaradas ciudadanos, conglomerados del mundo, ciudadanos trabajadores. ¡Azú! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Entiendes? No me hagas enojar de verdad. Te toca. 쪽 sininenza. ¿Entre botas? Esa. Claro que es chiu. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? ¿Estás pasado bien? ¡Sus loco! ¡Ay, mi llame! ¡Gracias! 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 ¿Por qué estás triste? No estoy triste, solo un poco molesto. Eso es todo. ¿De dónde es usted? De Barcelona. ¿Qué haces aquí? Yo vivo aquí, me gusta. ¿Le gusta vivir aquí? Pues está bien. Tiene 500 años de historia y una vida pasiva. ¡Gracias! Me gustaba vivir en Sucre, pero no es lo que yo pensaba. Estudiaba arquitectura. ¿Y por qué ya no? Porque es una caridad de tiempo. ¿Y qué dicen eso tus padres? Ellos no saben nada, no viven aquí. ¿Y ellos te envían dinero? No. ¿No deberías haber dejado de estudiar? ¡Gracias! 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 ¿Qué se llama? Sara Rebeca ¿Dónde estabas? ¿Por qué no has venido antes? Mi mamá ya no quiere que venga Nosotros no encontramos a nuestra mamá Alana, ¿dónde estabas? La mamá dice que vengas Por qué el gato, por qué el gato suena ¿Por qué no has venido antes? 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 ¿Sabes qué? Tenemos que terminar Porque sí, no vale la pena estar así Además, cuando conozcas a alguien como la chica rubia del café ayer ¿Crees que no me doy cuenta? La verdad Me da miedo no volverte a ver ¿Qué hago? Lo siento No iré al aeropuerto No iré al aeropuerto Y no iré al aeropuerto No iré al aeropuerto No iré al aeropuerto Pero la verdad , ¿qué hago? ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Antes de que el tiempo los alterara Les invadió la tristeza en la despedida No la deseaban, eran las circunstancias La necesidad de ganarse la vida forzaba a uno de ellos a alejarse A Nueva York o a Cristianzal El amor que sentían ya no era desde luego el que fue La atracción entre ellos había disminuido gradualmente La atracción había disminuido de gran manera Pero separarse, eso no lo querían Fueron las circunstancias o quizás el destino Que se apareció como un artista y decidió separarlos Antes que los sentimientos murieran Antes de que el tiempo los alterara El uno sería para el otro lo que siempre había sido El atractivo joven de 24 años La atracción había disminuido de gran manera 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 Gracias. 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 ¿Qué? ¿Por mí? ¿Por mí? ¡No! ¿Por mí? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo con eso? ¡No! ¿Viene? ¡Ya! ¡Sí! ¿Qué sos? ¡Sí! ¿Qué sos? ¿Qué sos? Ya. ¿Qué sos? ¿Qué sos? Los medios rojos de los medios soldados. ¿Qué sos? Sí, sí. ¿Qué sos? ¿Pero sí? Derecho, ¿a qué sos? ¿No es? ¡Suscríbete al canal! ¡Santiago! 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 ¡Quenta me, este quenta! Había un príncipe que quería escoger mujer. Un sabio le dijo que juntase a todas las mujeres y les diese una semilla, y que aquella que lograse la más bella flor sería la escogida. Había una joven muy pobre entre ellas. Ella se esmeró con la semilla, se entregó por entero a su cuidado. En la mañana sacaba la maceta a tomar el rocío y la cubría con hojas al mediodía. Pero la semilla no germinaba. Ella lloró mucho. Pero cuando llegó el día, cuando las mujeres debían volver, tomó la maceta y se fue con el corazón comprimido hasta el palacio. Había flores hermosas. Habían flores increíbles. Todas competían en color, tersura y fragancia. Salió el príncipe. Y las fue despreciando una tras otra, hasta llegar a la maceta vacía de la joven campesina. Esta es la flor más hermosa, dijo. La flor de la honestidad. Pues la semilla que se le ha dado era una semilla que no florece. Y la tomó por esposa. La flor de la honestidad. 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 ¡Suscríbete al canal! Solo debo abrir un camino enfrente, sin lidiar con una masa de imágenes del amor que luchan dentro de mí por un destino adverso. Y la obra cada día, como el pan, creado de la nada, como la vida, al margen de los hombres, realizado como una acción de gracias, como una rabia contracorriente. Afuera es igual que adentro. Yo vivo en estas imágenes. ¡Pero están ahí! No hay nadie ahí, Alana, ¿ya? ¡Tú no me molestes! ¡Alana! Sí, Alana, ¿ya vas a recorrer con sus amigas? ¡Alana, ya basta con eso de las imágenes! ¡Pero están ahí por última vez, Edith! ¡Wow! Chin, chin, çín, chín, 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 chín. ¿De dónde lechodzi? ¡Sí! Alana, ¡puedo hablar a ti! ¿Qué sucede? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dos. ¡Qué macho! Es dos. Esa tradición le decimos humana. Y después, como el borde de una cama, con mis manos en mis rodillas, reconozco todo lo débil que me has hecho. Y sé sin tragedia que la próxima que te vea me has acabado, o quizás retoneando de alguna parte, volveré a quererte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me dijiste el otro día que no harías nada el fin de semana? No sé, supongo que no había nada ¿Cómo que no había nada? A tu edad tenía una fiesta cada día Mierda ¿Y ahora qué te gusta hacer? Me gusta poder hacer algo Poner manos a la obra, como un carpintero o como un artesano Pero cuando empiezo me nace como un desanio No sé por dónde ir Desconfío de todo, me pongo triste Es un desastre No sé, por eso no hago nada Leo un libro, voy al cine Quiero irme No importa dónde estés No importa lo que tienes dentro El dinero no importa, el poder tampoco Tarde o temprano todo llegará al mismo lugar ¿Qué lugar? Ah ¿Qué quieres? ¿Quieres que te recuerden y te alaben? ¿Quieres esforzarte para eso? ¿Hacer crecer una familia de gente que quiera ser recordada y alabada? A mí no me interesa Pero de algo tienes que vivir Algo tienes que hacer No es obligatorio vivir Hace siete años hice una película Puse todo mi empeño Puse todo de mí Sonia me ayudó a hacerla Y no pasó nada Yo creí que era un camino Que me conducía a conectarme con todas las cosas A un puerto seguro Pero terminó en nada Hizo de mí una isla Y Sonia pudo escapar Me esforcé Pero en vez de terminar con alegría Terminé con hace siete años Hice una película Puse todo mi empeño Puse todo de mí Hasta la última gota Pero hice de mí una isla Y Sonia pudo escapar 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 Siento que he vivido esto antes. He pasado muchos años en este cuarto, soñando con el mundo. Era mi plataforma de despegue. Ahora es mi último escondite. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas de una vida pasada? ¿Te acuerdas de una vida pasada? ¿Hemos visto cosas juntos? ¿Tú y yo? ¿Qué? Eso es lo que dice aquí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿De una vida pasada? ¿Hemos visto cosas juntos? ¿Tú y yo? Sí. ¿Tú? 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 ¡Suscríbete! 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 No sé de dónde nos conocemos. En el momento de verte, toda una experiencia me volcó hacia atrás. Y ciertamente fueron muchos los paisajes que nos formaron. ¿Vos alguna vez te has caído? Pero yo te ayudaré a llegar, joven dama, hasta donde no pueda acompañarte. ¡Suscríbete! Estás loca. No… no, no… ¡¿Pero por qué?! Estás igual! No acabas de lanzar, por pasos, la mitad de tu vida queriendo lanzarte y la otra mitad. Con arrepentimiento de no hacerlo. Así que to' No. Cuidado. Uy! Fue un privilegio haber asistido a tu desaparición. Y voy a cumplir el rol que las cosas han puesto para mí en tu vida. ¡Gracias por ver el video! Hay días que duran toda una vida. Ahí voy a guardarte. Demasiado preciosa para durar. Gracias, joven dama. Siendo que si me apuro todavía podré salvar algo, pero algo que he traicionado. Y tengo miedo de que no me pueda perdonar. Y corro de tu lado. ¿A qué es tradicional? Mi vida. Las cosas que acabé. Mi libertad. Sonia. No cargas con eso. Nadie ha sido traicionado. Cada uno por su parte. Siento que estoy corriendo por la calle sin salida. Y siento que ya no hay tiempo. Quiero ahogar mi pasado. Me asfixia. Pero no puedo olvidarlo. Ya se olvidó que no quieres. De por sí. Por mucho que recuerdes, todo es el olvido. Flavia, porque siento que estamos hablando por la última vez. Eso no es verdad. Tú tienes 17 años. La hija que yo no tuve con Sonia tendría 17 años. Así esta mañana. No hay luz. No hay luz. Que me conoces verdad. Que no sea tan raro. Que no sea en vano. No. No es en vano. Si te hubieras conocido antes, o hubieras nacido después. Si bien. No importa. Te conoceré después. No importa quiénes seamos o si desaparecemos. Somos solo una cosa. Corazón que late. Y pulmones que respiro. Ya me has visto. Vamos a dejarnos ir. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Por qué? ¿Yan, crees? Es un cortito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué sigues? De aquí a allá, ves, sí mismo, escribí en primera persona, vamos a decirlo todo una vez, así de esta forma. Una mancha difusa, tres manchas, cuatro, la composición completa. ¿Por qué? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No puedo creer, mamá. No puedo creer. No puedo creer. Mamá. De estresa y las trenzas vuelvan a trenzar, que el rey de los cielos se hace coronar. La gente tiene una de las trenzas vuelvan a trenzar, que la gente tiene una de las trenzas, que la gente tiene una de las trenzas. ¡Gracias! 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 ¡Hola, Isaac! ¡Hola! ¡Sale que vas a estar aquí! ¡Hay un cohete! Hay un cohete. ¿Tienes fuego? ¡Ah! 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 ¿Qué hacéis ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Salud! Oye, es feliz año nuevo. Vamos a la fiesta. Vamos. No, no, no. Este es para el señor. No, ¿eh? Bueno, ya me voy. Adiós. Oye, es feliz año nuevo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Ah! Si, huradanos, no quiero extenderme más por no ofuscar vuestras mentes con palabras que quizás no sean bastantes claras para vuestro pobre entendimiento y raquítico bienestar. Uno para todos y todos para uno y con este lema, todos unidos, unidos venceremos, he dicho. Y al suelo, un barrizal así, y apoyaba la rodilla así, y lloraba. ¡Ah! 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 Y todas las picas sucias de barro, rodilla, y el barro... ¡Ah! La nube estaba dormida con la cabeza apoyada en la cima del monte. En su palda vapeosa se distingue a algo como una porción de perlas. Yo era un pastorcillo que presentaba a mi rebaño en los pastos floridos de un bajío. Y cuando llegué a la cima, la nube dormía con el sosiego de un niño. ¡Ah! 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 Y busqué las que como perlas había visto. ¡Ah! 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 Y busqué las que como perlas había visto. ¡Ah! 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 Porque el pensar es la pena del que robó algo al cielo. ¡Ah! Cada rato es otra Se parece A veces Y es lo mismo Escuchas No cambia Yo estoy bien ¿Me entiendes? Estaba feliz No soñé a fumar más ¿Por qué? No soñé a fumar más 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 Sie flüstern, sie flüstern Wer mag verstehen, sogar leise weiß Flüstern von Breutkant, nächstemjahr Von nächstemjahr Und in stupis heiss Und der Rebbe lernte kleine Kinderlich Dem Alef Beiss Und der Rebbe lernte kleine Kinderlich Dem Alef Beiss Sogt'se noch einmal und toke noch einmal Was ihr lernt Sogt'se noch einmal und toke noch einmal Dem Alef Beiss Noch einmal die gleiche, bitte Sogt'se noch einmal und toke noch einmal Und in stupis heiss Und der Rebbe lernte kleine Kinderlich Dem Alef Beiss Und der Rebbe lernte kleine Kinderlich Dem Alef Beiss Sogt'se noch einmal und toke noch einmal Was ihr lernt Sogt'se noch einmal und toke noch einmal Dem Alef Beiss Sogt'se noch einmal und toke 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 noch einmal und zuke 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 noch einmal